¿Quién se hace en contacto con Comunidad Informativa con Alfredo Arias? Aquí tendrás reportajes y entrevistas de temas sociales, cristianos y con invitados que serán de tu interés. Comunidad Informativa con Alfredo Arias. Nígua Frizon presenta Moradores de distintos barrios del sector Boca de Nígua, en el municipio de Nígua, en la provincia de San Cristóbal, se quejaron este miércoles por la falta de agua en sus hogares. Dicen que tienen más de tres meses que no ven el preciado líquido, siendo el sector más afectado la bajada de los céspedes. Papi, ¿tú crees que es posible que uno tenga casi cuatro meses sin una gota de agua? Que la tubería está cerrada, que está tapada, que está tapada. Siempre lo mismo, todo lo mismo. Y nosotros sin una gota de agua y comprando, hasta cuatro tanques de agua a 65 pesos, a 75 pesos. Y por ahí arriba el agua está desperdiciándose. Y para acá abajo, para bajar de los céspedes, sin una gota de agua. Eso no es posible. Hay que hacer algo por uno. Si uno consigue unos chelitos para la comida, tiene que gastarlo en el agua, porque no hay agua para beber, no hay agua para bañarse, ni para cocinar, ni para nada. Esto no es posible. ¿Y qué van a destapar la tubería? La tubería no se puede destapar. Si cuando Flaco estaba aquí, el agua bajaba, y para allá arriba el agua no se va. Que la ve uno con sus propios ojos, que para privar del agua no se va. Nunca se ve el agua, papín. Que hagan algo por uno. O si no, que quitan toda esa tubería y busquen gente que sea responsable a la junta de vecinos. No es todo disparatoso que hay aquí. ¿Y cuando ustedes hablan con la autoridad, los encargados del agua, qué les dicen? Ah, que el pozo que está donde pido está tapado y que van a buscar una máquina para poderla destapar. Pero nunca hacen de nada. Yo quiero hacer un llamado a las autoridades competentes, por favor, con la problemática del agua. Hace un tiempo, hace unos meses, por aquí a unas cuantas casas, incluyendo la mía, no llega el agua. Y tenemos que comprar el tanque de agua a 70 pesos. Y a veces, cuando el camión cisterna no lleva suficiente agua, tenemos que bajar los tanques. O sea, que ellos ni siquiera suben hasta la galería. Tenemos que bajar los tanques y es un trote, cubetica, cubetica, subir esos tanques de agua. La verdad que esperamos en Dios que las autoridades competentes, pues, nos hagan caso y nos ayuden en cuanto a eso. Otros sectores afectados son la cerca, la finca, calle 18 de noviembre por la escuela vieja, entre otros. Hay que señalar que el acueducto de Boca de Nigua tiene ya más de 35 años en funcionamiento y fue construido en uno de los gobiernos del fenecido presidente, doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Y estaba diseñado para una población de 300 personas. Y hoy, Boca de Nigua tiene más de 1,500. Del municipio de Boca de Nigua, nos estamos quejando por el agua, no hay agua, no está llegando el agua, un tanque de agua cuesta 70 pesos. Mira cómo vengo yo ahora con esta cubeta de agua, cansada todos los días, es lo mismo, comprando agua diario. Doy tres tanques de agua, entonces tenemos que buscarle solución a esto, de que llegue el agua, por favor, aquí. Cuando ustedes le hablan a las autoridades, los que saben de esto, ¿qué le dicen? Que siempre la van a arreglar y siempre es lo mismo. ¿Y en qué tiempo tienen sin agua? Uh, pila de tiempo que no llegue el agua, tenemos. ¿Qué menos estimado? Más o menos alrededor de dos o tres meses. ¿Y cuánto cuesta también de agua? Un tanque de agua cuesta 70 pesos. Evidentemente se hace necesaria la construcción de un nuevo acueducto adaptado a los nuevos tiempos y al crecimiento vertiginoso de la comunidad de Boca de Nigua. Alfredo Arias, Comunidad Informativa, seguiremos siendo la voz de nuestra gente. Suscríbete a nuestro canal. Nigua Frizo presentó Comunidad Informativa con Alfredo Arias.